Estoy muy joven Ya no cantan los pájaros, ya no están en los almohones Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábados, yo los uso para cruda Y el domingo en mi ojico me dedico a descansar Y temprano no hago nada, y en la tarde descanso A mi la cosa de la alcohol es muy honesta Porque más tomas pero si ya no más está Ay cuánto sabe los cuartitos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los almohones Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábados, yo los uso para cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ya estuvo suave la penúltima y nos vamos O es nomás este y luego, luego nos largamos Ya estoy bebiendo, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del escribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los almohones Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábados, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Jueves, viernes y sábados, yo los uso para la cruda Jueves, viernes y sábados, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Gracias.